la muchedumbre que nos acompaña en este momento para que los honorables personajes, lo hemos mencionado ya aquí, la bandera nacional será izada por don Ejard Nación Olcott Chinico Concejal I y el señor Joaquín Taquirazipac Concejal IV. La bandera de Pazún, la hermosa tierra del sur, la cuna del pirazón será izada por don Julio González Patal y don Julio Coyote Síndico I. Voy a robarles al momento de decirles 1, 2, 3, por favor el saludo correspondiente al labro patrio, el símbolo de esa tierra morena, el rincón del mundo, en el corazón del mundo, que es la bella Guatemala. ¡Gracias! 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 Y con razón se inspiraron los cohetas de esta bella tierra de Guatemala, la bella tierra marina, el heredero del mundo, el corazón del mundo, los pulmones de América, Guatemala, la tierra, la tierra de Quetzal, la hermosa tierra marina. La hermosa tierra de Quetzal, la hermosa tierra de Guetzal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!